Las caídas de Endesa en este momento pueden hacer daño en el corto plazo al valor en el sentido de que la semana pasada justo comentábamos que éste tenía un cabeza y hombros invertido que se confirmaba por encima de la resistencia de los 23 euros ahora soporte. Ese tipo de figuras funcionan mucho mejor, es cierto, al final de una fase correctiva y no tanto como continuidad de resistencia, como sería el caso, pero también muchas veces se dan este tipo de pautas y funcionan sin ningún tipo de problema. Pero nada es infalible en los mercados y con la caída de la sesión de hoy con el hueco bajista que nos ha dejado en el entorno de los 23,65 euros por definición resistencia, todo apunta a que el precio volverá a colocarse dentro del amplio movimiento lateral por el que se ven desplazando desde hace prácticamente un año. Digamos que la figura de vuelta de implicaciones alcistas quedaría anulada, por así decirlo, no tendremos sino la fortaleza en la medida en que el hueco bajista de hoy diario y que puede ser semanal se anule, pero eso sí, todo lo anterior dentro de una clara tendencia alcista de fondo que no debemos olvidar, que es lo realmente importante. Así que vamos a ver cómo cierra el título a la sesión de hoy, pero o empieza a rebotar con fuerza y se coloca claramente por encima de los 23, cosa que no parece probable, o me temo que el título vuelva para colocarse dentro de un amplio y errático movimiento lateral.